Música Hola, muy buenas a todos chavales, que tal estáis, como va? Bueno, estamos aquí en un vídeo del GTA IV Vamos a un poco a liarla toda Y bueno, ya vamos viendo y todo eso Y vamos a liarla Vale, venga, vamos allá Vamos para afuera, soy un ruso peligroso Un ruso Vale, muy bien, lo primero que vamos a hacer Vale Va a ser es Robar un coche, me cago en vuestra puta madre Así Bueno, pero primero Vamos a ir a vestir a este tío Como Dios manda Porque no vamos a ir Por ahí Entonces Me voy a cagar en su puta madre Claramente Vale Coche es mío, coño Me voy a cagar en la puta ya La puta de oro Se acabó Vale Empezamos bien Me acabo de tragar todo Hola Adiós Adiós Vale ¿Por qué coño no ha dado? Ah, sí, sí Se ha dado Ah, no Ha dado Ha dado Hijo de puta Hijo de puta ¿Por qué ha pasado de largo? Nuestra puta madre Me quemo Ah, no Gilipollas Gilipollas La cabeza Adiós Hijo de puta Se llama puntería, chaval Alguien me dispara Ahora me dio gusto, coche Venga Vámonos Por hijos de puta Vámonos Vámonos Ah, cabrones A ver si se ha matado el conductor Creo Los cabrones Venga Que guapo A tomar por culo todos Si aquí muero yo Morís todos Hijos de puta Soy un rostro muy peligroso Estoy muy loco Ah 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 Dios Esto Se llama volar Ah Ah Esto se le llama volar Se le llama volar Vale Vamos Ahora nos hemos librado A Poli Por lo menos Vale Vamos a ir Vamos a ir Al club De Alterne Entonces Vamos a ver Si nos encontramos Un taxi Ahí Ahí Hay taxis Hijos de puta Ven aquí Ven aquí Ven aquí Oh, cuando vaya a llegar Cuando vaya a llegar ya No llego, tío ¿Acaso que tienen para adelante? Tira para adelante Hijo de puta Sí, sí Tira para adelante Sí que hay taxi Hacho Cabrón Mira Pues ahora Tieno te cojo el taxi Por hijo de puta Se lo cojo a la de atrás Pero Hay dos libres Y cojo y se lo quito a la otra Toma ya Vale Vamos a ver Vamos a darle objetivo aquí arriba Vale Coño Vale Vamos a ver Sí, objetivo Como me cobren mal Te mato, cabrón Vale, y omitir Este tío me lo voy a cargar No, que no quiero mandar atención Bueno, vamos a ver Vamos a entrar al club de Antorne Vale Te he dicho que me dejaron esa puerta ¿39? Ven aquí ¿Cómo que 39? Si me decías dos, cabrón Para, para, para Para, para Me cago en la puta Para Vamos a ver Chaval Yo te he dicho Que me cobrarán menos Así que adiós Lo siento Bueno Me has cobrado de más Cabrón Bueno, vamos a ver ¿Cómo? ¿Encima? ¿Encima? Me vas a disparar ¿Qué coño? Me cago en tu puta madre Hijo de puta Ahora me voy a cargar tu club Cabrón Me cago en la puta Vamos Encima Sí, sí Yo voy a entrar en el club Putas Putas Fuera Vosotros no salís Ninguna sale Esto es una traves Que no salís Coño Hijo de puta Ven aquí Te he dicho que no salís Me cago Cabrón Te he dicho que no salís Eh, putas Putas Ven aquí Ven aquí Eh, que te doy Eh, que te doy Ay Uy Hija de puta Hija de puta Hija de puta Sí, sí Son rápidas para todo Ven aquí Hija de puta Me cago en todo Cabrones Joder puta Matasteis a mi A mi compañero A ver En los Huevitos Huevitos Venga Venga Que no vas a andar en tu vida Oh, el gordito Son todos iguales Tío No vas a andar en tu vida No vas a andar Vamos a ponernos unas cuantas hostias puré Motito 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 Vamos a Ver la super hostia A ver la super hostia Toda hostia Venga Por de puta Ah Mierda Eh, vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Oh yeah A ver Vamos a meternos en la playa Vamos a meternos en la pelea A ver Tío Tío Que sigue vivo Que sigue vivo Que no te muevas Coño Mira, vamos a enterrar Vamos a enterrar Vamos a enterrar Vamos a enterrar Vamos a ir Que hijo de puta Puta ¿Cómo puede ser? Cabrón Mira, tío 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 No puedo arrastrarlo Esto Esto molaría Esto molaría En el En el GTA Que podieras coger A las personas Y Y arrastrarlas ¿Sabes? Entonces Aquí te sirve correr Mira, esta es más rápido Que tu vida Venir aquí Me voy a matar Con el bate de bebo Soy mendigo Soy mendigo Soy mendigo ¿Qué coño? Me deja de pegarte Cago en tu puta madre Me deja pegarte ¿Qué coño? Vale Que habéis visto Lo mismo que yo No he disparado Y principalmente Coño ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? La cosa más rara De GTA En serio ¿Qué cosa más rara De GTA? No sé No lo comprendo Vamos a robar un coche De policía Me la suda todo Y no podemos entrar Dentro de la policía Tío Qué maldolía Ah, tío En uno En uno En uno Esto de Del San Andreas Se podía ¿Sabes? Vale, estoy robando Mira, mira, mira No se mutan Vaya Vaya mierda De policía Estoy robando Un coche delante A ver Su normal Que te estoy robando El coche Anda, de tonto Hostia Tres estrellas Dame el golpe Le robo el coche Delante suya Sin muta Le pego un tiro Normal Bueno Y ya me viene El helicóptero Venga ya En serio Esto es lógico Esto es lógico Ya tengo Tres estrellas Que Bueno Venga 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 Vamos Vamos Perseguirme Hijos de puta Ah Ah Mirad Que me trago Todo Me trago todo Y vosotros Os vais a tragar todo Ah Al agua no A ver Que no veo nada A ver Hostia puta Y están ardiendo Polis Wow En serio Que guapo Venga 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 Vamos Vamos Ah Bueno gente Voy a hacer una cosa Madre Madre Estos tíos Están como una puta cabra Y Adiós Hasta la próxima Suscríbanse Suscríbanse Y like Adiós Adiós Gracias por ver el video.